El lunes se han convocado a todos los alcaldes de la comunidad autónoma en las cinco provincias, en una reunión que lo será provincia a provincia, pero que lo será también en conexión tecnológica desde la consejería. Primero para trasladar y compartir coordenadas de trabajo y en segundo lugar, sobre todo y fundamentalmente, para establecer niveles de coordinación y de solidaridad. Lo peor que puede pasar en una crisis de esta naturaleza es que la gente decida ir por libre. Es lo peor que puede pasar.